¡Hola! Mira, tengo aquí para enseñaros estas cositas que son cajas artefacto de Harry Potter, si las llaman. Y son cajas muy chulas que vienen con un montonazo de cosas dentro. Y pues eso, que hay que abrirlo. Como no me gusta a mí nada abrir cosas... Así que vamos a dejar a Harry Potter al final, que estos son más nuevos. Vamos a empezar por la de hermío. ¡Qué monedita! ¡Oh, qué guay! ¡A ver! ¡Mira! ¡Del baile de Navidad! ¡Ese metán! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Copito de nieve parece! A ver, las voy a ir dejando por aquí. ¡No! ¡Filtro de amor! ¡El filtro de amor! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué gracia! ¡Qué gracioso! ¡Monadita! ¿Qué más? ¡Ah! Estos son los papeles del examen ese infernal. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡El horario! ¡Me encanta! ¡Claro! ¿Esto un giro a tiempos o un... ¡Qué locurón! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Hillary Lockhart! ¡Firmado, eh! Esto para embarcar, para llevarlo a la cartera, ¿eh? ¿Tickets? ¿Para el espresso? ¡Qué bonitos! ¡Qué monada, ¿no? ¿Qué más tengo por aquí? ¡Oh! ¡Mortalizado! ¡Del baile de Navidad! ¡Pero qué bonito, ¿no? ¡Me encanta! ¡Wow! No sé si se ve que es metalizado, ¿no? ¡Muy, un montón! ¡Oh! ¡Uh! Y todas esas cositas vienen en el veronión. Vamos a ver qué vienen en el veron. ¡Qué cosas! ¡Qué bien, ¿no? ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Un parche para la ropa! ¡Me encanta lo de los lacitos y eso! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es un equipo de Quidditch! ¡Qué guay! ¡Qué más! ¡Ah, mira! ¡Meu producto Weasley! ¡Claro! ¡No podía faltar! ¡Mira! Y el mapa del campeonato de Mundo de Quidditch. ¡A ver! ¡Oh, qué guay! ¡A ver qué! ¡Mola, ¿no? ¡Uh! ¡Muchas cosas! ¡Más cositas de los Weasley! ¡Weasley y el Weasley! ¡Qué bonito! ¡Ah, mira! ¡El cromo de la rana de chocolate que le toca! ¡De Dumbledore! ¡Pero este se queda aquí Dumbledore todo el rato, eh! ¡Ah, más tickets de los Weasley! ¿Y esto? ¡Una carta! Seguro que es la del vociferador. ¡Ah, sí, sí! ¡Qué maravilla! ¿Y todas esas cositas? ¡Qué guay! ¡A ver, voy a dejarle! Voy a dejarle y sale como con imán. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Es lenticular! ¡Qué guay! Es como lo más parecido a las de la peli, ¿no? ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Bueno, no podía faltar la carta. ¡Eh, claro! ¡A ver! La carta que estamos esperando todos. Ha perdido la lechuza. Bueno, aquí por lo menos tenemos esta para ir. ¿Veis? Más lacitos para desatar. ¡Ay, Dan Arnold, Dumbledore! O sea, el ejército, ¿no? Aquí es el ejército de Dan Belial. ¡Qué guay! ¡Qué monedita! ¡Qué más, qué más, qué más! Otro puchado que mola un montón. ¡Qué guay! Un paquetito pequeño. ¡Oh! ¡Es de metal! También. ¡Cómo mola! ¿Y esto? Esto seguro que es del campeonato de Quidditch también. Sí, mira. De la final. ¿Y qué es esto? Una última cosita que hay por aquí. ¡Oh! Una carta de Lilia Sirius. ¡Qué tiernito todo! Me gusta mucho. ¿A vosotros cuál os ha gustado más? Yo creo que me he quedado con el viejo. No lo sé. ¿No? ¡Chao!